La traición. En el crimen organizado la lealtad no existe como conducta, ni siquiera como palabra. El vocabulario criminal no la registra, los varones de la droga incluso la desconocen. Y si alguna vez hubo atisbos de su existencia, las traiciones y matanzas que dinamitaron con certeros golpes sociedades, alianzas y pactos, la borraron para siempre de la memoria de los capos. En su estrepitosa carrera por tenerlo todo, en su voracidad por acumular riqueza, todos ellos terminan obnubilados por el dinero, el boato y el poder. Otras son las normas que rigen el mundo mañoso. Es frecuente que los narcos actúen como personas leales a sus jefes. Pero esa actitud es solo un camuflaje. Actuar con lealtad u honestidad no significa ser lo uno ni lo otro. La historia, con su juicio implacable, demuestra que en la mafia solo imperan los intereses atados por el dinero y las complicidades. No hay valores, aunque la mafia tenga sus reglas. La premisa que los mueve en ese agitado e inhumano entorno es la frialdad, primero yo, y nadie existe a mi alrededor. Maestros del engaño, no confían en nadie, ni en su sombra, y transitan por la vida engañando y siendo engañados. Muchos son los ejemplos que se podrían enumerar. Es el caso de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, quien supo trepar a la cúspide del cártel de Juárez por medio de la traición. Calculador, irascible, no dudó en acometer contra su jefe y amigo Rafael Aguilar Guajardo. Una simple bofetada seguida de un insulto corrosivo encendió su sed de venganza, y ordenó a sus lugartenientes matar a su jefe. El encargo se cumplió con comedimiento y discreción, sin preguntar las causas. Aguilar Guajardo es acribillado el 13. De abril de 1993 en Cancún, lejos de los territorios que solía recorrer con Amado en el norte del país. Perforado por balas expansivas, el cuerpo de Aguilar Guajardo cae cerca de un muelle, momentos antes de subir a un lujoso yate que lo llevaría de paseo por Isla Mujeres y otros rincones de la riviera. Lo mismo sucede con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Poderoso y sanguinario, rompe sus vínculos con sus progenitores en el mundo mañoso, los hermanos Beltrán Leiva. A él se le atribuye la delación que deriva en la captura, en enero de 2008, de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. El prófugo de Puente Grande no tolera que nadie lo aceche, mucho menos que intente arrebatarle el poder que lo ha consolidado como jefe del cártel de Sinaloa. Y en aras de mantener su hegemonía hecha mano de la traición, recurso perverso de la mafia. Y es precisamente en ese escenario infestado de traiciones en el que cae Juan García Abrego. Su captura detonó una ola de violencia en Tamaulipas y en buena parte del Golfo de México. Murieron cientos de personas, muchas de ellas inocentes. Por esa época, enero de 1996, se desatan balaceras por doquier, capos y sicarios son levantados en parajes, lo mismo que en las calles de Nuevo Laredo, Reynosa o Tampico. Signos trágicos de la deslealtad y la traición. Y en medio de este fuego cruzado, dos personajes hambrientos de poder se encuentran en el cruce de caminos, Osiel Cárdenas Guillén y Salvador el Chava Gómez Herrera. Quizá el olor que emite el poder los atrajo, ¿acaso fue por azar que ambos, sin proponérselo, coinciden en un mismo lugar, en un mismo momento? Los dos divisan la jefatura del cártel del Golfo, aunque provienen de ramajes distintos. Si bien no pertenecen a la misma estirpe criminal, poseen resortes capaces de agitar sus demonios internos. Y así como la vida los junta, una circunstancia trágica, casi diabólica, terminará por separarlos, la muerte. O si el Cárdenas Guillén emerge de las filas de la PJF, a la que sirve como informante o madrina, el Chava Gómez surge de los escombros regados tras el derrumbe de García Ábrego e irrumpe como un fantasma. En Tamaulipas, un territorio bajo disputa, o si él ha ganado fama como personaje tozudo y habilidoso en el arte del cruce de droga, también se desempeña como eficiente informante y ya ha aprendido a asestar golpes a sus rivales. Su fuerza radica en su astucia. En esa etapa aún no despliega toda la violencia que trae acumulada, pero ese demonio permanece agazapado en su interior, presto a irrumpir en escena. Tiene 30 años de edad y ya es un maestro de la mentira y del perjurio. Se gana incluso el mote de el mata amigos. Cruel estigma. O si él no descolla en el negocio del narcotráfico como un capo valiente y entrón, aunque lo parezca, se muestra cobarde a la hora de enfrentar la realidad. A menudo huye cuando lo acosan los agentes de la Procuraduría o de las Fuerzas Armadas, salta por bardas y trepa por azoteas con habilidad, lleno de pavor, en ocasiones corre semidesnudo, dejando a sus amigos a merced del ejército, la policía o de los gatilleros de bandas rivales. Durante algunos días nada se sabe de él. Oculto en algún hotel de paso o en algún refugio habilitado para emergencias reaparece y comienza a preguntar a sus allegados, inquieto aún, que pasó el día que tuvo que huir como liebre espantada. En la actividad delictiva desarrolla un olfato agudo. Es como el de un felino nervioso que percibe el peligro desde la lejanía y dirige sus pasos hacia otra dirección, donde el viento no sople cargado de mensajes amenazantes. Al menor ruido, presta oído atentísimo. A pesar de su comportamiento bravucón y retador, algunos personajes lo acicatean y le erizan la piel. Llegará el momento en que no pueda escuchar, por ejemplo, el nombre de Salvador Gómez Herrera, con quien comparte el poder en Tamaulipas, sin volverse irascible y violento. Su percepción sobre este narcotraficante chaparrito, gordito y de botas picudas no es equivocada. El Chava Gómez es un hombre de pocas palabras, siempre dispuesto a jalar del gatillo para resolver las diferencias. Casi febril es su impaciencia, se le teme por su virulencia y también porque ya tiene fama de felón. Gómez Herrera proviene de una escuela criminal distinta a la de Osiel. En el cártel del Golfo opera ya bajo las órdenes de Sergio Gómez Villarreal, el checo, jefe de sicarios de García Abrego, primero, y después lugarteniente de Oscar Malervi. Sergio Gómez murió como vivió, torturado y ejecutado en mayo de 1996 durante el fragor que desató la guerra entre cárteles por el control de la plaza. Regordete y ventrudo, al Chava Gómez poco le ayuda su baja estatura para imponer autoridad, en contraste, su reacio. Carácter le permite sortear los peligros con frecuencia. Los resortes de su mano derecha no le tiemblan cuando se trata de disparar y dar muerte a un rival. O si él no ignora la virulencia de su socio. En los momentos más convulsionados que enfrenta el cártel del Golfo por la ausencia de un jefe, Gómez Herrera impone su ley y se y la flote combinando dos actividades ilícitas, el tráfico de drogas, a través de tractocamiones, y el robo de autos de lujo. Aunque el narcotráfico es su mayor debilidad, el negocio de los carros robados, al que se dedica con esmero, comienza a redituarle ganancias millonarias. Esta actividad se convierte en una de las más pujantes, sobre todo cuando el trasiego de estupefacientes en un escenario convulsionado por la violencia se vuelve difícil. El estruendo de las balas no detiene al Chava, quien pronto encuentra una dupla a la medida. Conoce a Francisco Vázquez Guzmán, Paquito. Se lo presenta su gatillero Ignacio Reyes, el Nacho, conocido también como el Café. Gómez Herrera, un hombre poderoso y temible, saluda efusivamente a Paquito y le pregunta a qué se dedica. Tímido, éste responde que es propietario de una imprenta. Los ojos de Gómez Herrera muestran sorpresa. Su mente, casi siempre alterada por la droga, se acelera, como los engranes de una máquina cuando es aceitada. Apenas en una fracción de segundo, le llega una idea formidable, falsificar facturas. Comienza a imaginar que así le será fácil vender los vehículos robados. La imprenta de Paquito se localiza cerca del taller que Osiel Cárdenas posee en Matamoros. Desde una pequeña ventana, siempre entreabierta, Paquito, quien aún no conoce a Osiel en persona, observa cómo realiza talachas en su taller mecánico y vende droga, mientras él pasa largas horas encerrado en su negocio oliendo tinta y dando forma casi artística a sus apócrifos trabajos impresos. Entre el Chava y Paquito hay empatia de inmediato, la conexión entre ambos es natural. Al poco tiempo el famoso Paquito pone la imprenta al servicio de su nuevo amigo y comienza a falsificar facturas, lo que le facilita a el Chava comerciar los carros robados haciéndolos pasar como legales. La triada funciona a la perfección, Ignacio Reyes se roba los coches, Paquito, con su arte puesta al servicio de Lampa, duplica las facturas de las agencias automotrices, y el Chava se aboca a incrementar su lista de clientes que en cualquier ciudad están a la espera de un lujoso auto que compran sin regateos. Cuando el robo de autos deja de ser atractivo, el Chava Gómez decide regresar al tráfico de drogas, aprovechando que nadie manda en la zona y que la mayoría de los hombres que pretendieron suceder a García Abrego están muertos, presos o prófugos. Su principal tarea ahora es ordenar la plaza, pero no logra erigirse como el capo de capos, como anhela. Aunque el territorio no tiene dueño, otros cárteles no pierden de vista la conquista de la plaza. Las acometidas de otros capos sacuden el entorno de Gómez Herrera, quien además enfrenta problemas de adicción a la droga. Fuma marihuana todos los días, lo que disloca su mente durante largas horas y le impide concentrarse, poner en marcha las estrategias correctas para consolidar la empresa criminal que vislumbra. En realidad, Cero Chava Gómez nunca quiso imponer autoridad entre su gente, ni cambiar su atuendo, siempre se rehusó a prescindir de su pantalón de mezclilla, sus tenis y sus camisetas. Aunque eso lo hizo ordinario, su mente nunca dejó de ser una de las más sanguinarias. Y así como a los oídos de Gilberto García Mena, el june, llegan noticias sobre los golpes espectaculares asestados por Osiel en el municipio Miguel Alemán, igualmente le llegan rumores y comentarios a Salvador Gómez Herrera de que Osiel Cárdenas está conformando en su propio feudo un grupo poderoso. Sus colaboradores le dicen que Osiel introduce cocaína en Estados Unidos, que cuenta con contactos y protección. El Chava Gómez, asesino y amante de la crueldad, sabe que no le basta con eso para crecer en el campo del narcotráfico. Le atrae la idea de conocer a ese competidor. Se propone como meta hacer buenas migas con él y piensa que la habilidad y destreza de Osiel le son necesarias para crecer en ese medio tan competido como violento. Pese a ser desconfiado, el Chava Gómez no descarta la idea de convertirlo en su socio. No se sabe con exactitud cómo traban amistad. Lo que sí se conoce es que el Chava Gómez expresó entre su séquito que necesitaba a Osiel para unir fuerzas. Y esta unidad, la de dos mentes perversas, se logra gracias a que ambos estaban amenazados de muerte en Tamaulipas por Antonio Dávila, un ex agente federal que pretendió tomar, sin éxito, el control de la plaza. Osiel Cárdenas y Salvador Gómez Herrera. Que ya tenían comunicación, huyen de la entidad. Es agosto de 1997. Ambos se refugian en el Hotel Cristal de la Ciudad de México, que más tarde se convertirá en uno de sus más recurrentes escondites. En medio de las refriegas derivadas de la disputa por el territorio, muere acribillado Trinidad González Gómez, primo de Gómez Herrera, lo que despierta su sed de venganza. Entonces se da el tiempo necesario para eliminar al intruso Antonio Dávila. Oriundo de Sinaloa, Dávila llegó a Tamaulipas como agente antinarcóticos. Entre sicarios y distribuidores de droga, el comandante Dávila creó un grupo para apoderarse de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Dos temibles gatilleros, entre ellos, Gudelio Campos González, el indio, sembraban terror en esas ciudades. Pero Osiel y Gómez Herrera no están dispuestos a que un advenedizo les arrebatara el territorio que ellos consideraban su propiedad. Defienden la tradición de que los capos del cártel del Golfo deben ser tamaulipecos de nacimiento y tener arraigo en la zona. Ese no era el perfil de Dávila, por eso desde una suite del cristal ambos planean quitarlo de en medio para despejar el camino. Un equipo de sicarios de El Chava Gómez Ur de su ejecución y la de la gente que lo custodiaba. Aquella muerte deriva en un baño de sangre, por lo que Osiel y su socio se ven obligados a esconderse durante varias semanas en ese lujoso hotel de la zona rosa de la Ciudad de México. Francisco Vázquez Guzmán Paquito, quien como testigo protegido de la PGR tiene la clave Rufino, narró la forma en que se hurdió la trama para asesinar a Dávila. El 12 de septiembre de 2007, al ampliar su declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Siedo, refirió también que la investigación sobre ese asesinato fue desviada por el entonces procurador de Tamaulipas, Guadalupe Herrera Bustamante, uno de cuyos hermanos, Ariel, conocido como El Tigre, formaba parte del cártel del Golfo, para no implicar a los nuevos cabecillas de la organización criminal. El testimonio de Paquito es elocuente y prolijo en detalles. Y en él se menciona la colusión de los mañosos del narco y los hombres del poder. Así lo narró Rufino. En razón de que por medio de Chava Gómez conocí en el Hotel Cristal de la Zona Rosa de la Ciudad de México a Osiel Cárdenas, esto fue aproximadamente a Eñenales del mes de agosto de 1997, la razón por la que, no estaban en Tamaulipas, es porque en días pasados, el 21 de agosto, del mismo año, dieron muerte en la colonia Buenavista de Matamoros, Tamaulipas, al comandante Antonio Dávila Cruz, alias el comandante Toño Dávila, a quien fueron siguiendo con él. Fin de ejecutarlo, dándose un enfrentamiento y, además de su muerte, también resultó muerto un primo hermano de Chava Gómez de nombre Trinidad González Gómez, alias el Trini. Tal ejecución fue planeada porque el comandante Toño Dávila quería quedarse con la plaza de Matamoros. Estando yo con Chava Gómez en la habitación del Hotel Cristal este le dijo a Osiel Cárdenas, compadre, ya checaste si le entregaron los 50.000 dólares al PROCU que enviamos con el comandante Muñiz y el Tigre, refiriéndose en primer término a Juan José Muñiz Salinas, a Ariel Herrera Bustamante al decir el Tigre y a Guadalupe Herrera Bustamante al decir el PROCU, en virtud de ser en ese tiempo el Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el Tigre, ¿quién era? Hermano del Procurador Herrera Bustamante y sicario del Cártel del Golfo a las órdenes de Chava Gómez. Comentándome en ese momento Chava Gómez que los 50.000 dólares habían sido enviados por él y su compadre Osiel, para que el Procurador parara las investigaciones con motivo de la ejecución, del comandante Toño Dávila y ordenara al comandante de la Policía Judicial del lugar no involucrar en su investigación al Cártel del Golfo y así evitar que se calentara la plaza de Matamoros. Diciéndome Chava Gómez en ese momento entre carcajadas, no hay pedo, Paquito, ya está todo controlado. El tiempo transcurría. Osiel Cárdenas y Salvador Gómez recibían noticias de que la plaza empezaba a enfriarse, aunque eso era provisorio. Saben que no pueden tomar riesgos. Desconfiados como son, tienen que seguir ocultos hasta que llegue el momento propicio para irrumpir en el escenario. Están impacientes pero tienen que aguantar hasta que las aguas regresen a su cauce. Inmersos en ese compás de espera, extracto de la declaración de Rufino en la que refiere su primer encuentro con Osiel Cárdenas. Ambos reciben una visita, la del propio Paquito, conducido ahí, al Hotel Cristal de la Ciudad de México, por su amigo Enrique Reyes, el Nacho, para que salude a sus amigos Osiel. Cárdenas y Salvador Gómez. El momento no puede ser más oportuno. El chava Gómez aprovecha la oportunidad y presenta a Osiel Cárdenas con Paquito. Mira, Paquito, te presento a mi compadre Osiel, le dice el chava en tono formal al visitante, al tiempo que ambos se acercan y se estrechan la mano en señal de camaradería. Paquito lleva consigo un fajo de facturas falsificadas, elaboradas por él mismo para entregárselas a Gómez Herrera. Ahí está el encargo, compadre, le dice, aventando el legajo en la cama. El grupo habla largo rato sobre la situación que priva en Tamaulipas a raíz de la muerte de Antonio Dávila. El chava Gómez comienza a mover su red de influencias entre las autoridades tamaulipecas para que le ayuden a deslindarse del crimen. No tarda en llegar la calma y entonces tanto él como Osiel regresan a Tamaulipas. Van dispuestos a tomar la plaza de Matamoros. Termina el año de 1997 cuando deciden recuperar el territorio. Comienzan por llamar a cuentas a la gente que opera el trasiego de droga sin pagar el llamado derecho de piso. Quienes se niegan a ello son llevados al Hotel Nieto, en las calles Sexta Zaragoza y Teherán, en Matamoros, donde los someten a tortura y los obligan a aceptar el pago de sus adeudos para que sigan operando en esa plaza. Es el estilo de Osiel, aplica de nuevo la receta que tan bien le funcionó en Miguel Alemán cuando controló el tráfico de enervantes al amparo de la PJF y que le valió estrechar una sólida complicidad con Gilberto García Mena, el june. En las habitaciones rentadas por el Chava Gómez, los gritos de los torturados son inconfundibles, aquí mando yo y te chingas, hijo de puta. Pagas o te mueres, perro, amenaza el Chava con el cañón de la pistola clavada en la boca de su enemigo. La acción se repite hasta que los detenidos son doblegados. A su vez, Osiel recorre todo Tamaulipas, traba alianzas, corrompe policías, despoja de cargamentos a sus enemigos para quedarse con la droga y se acerca, poco a poco, a los mandos militares diseminados en aquel territorio sin ley. El país enfrenta una agitación cada vez más sofocante por la violencia, pero los hilos del control político, bien manejados por la otrora dictadura priista, cuyos gobiernos tanto federales como estatales no han sido ajenos a pactar con el narcotráfico y a cobijar los intereses de los mañosos, mantienen los territorios bajo control y le allanan el camino a los nuevos mandos del cártel del Golfo para que reconstituyan su narcoempresa. Sometidos sus rivales en territorio tamaulipeco, Osiel regresa a la Ciudad de México. Paquito, el impresor, vuelve a saludar a Osiel Cárdenas. El vendedor de facturas apócrifas permanece en la capital del país durante 10 días, suficientes para vender en el mercado negro todas las facturas que acreditan la presunta legalidad de la compra de autos de lujo de las marcas Ford y Volkswagen. El habilidoso Paquito no se liga aún con el narcotráfico. Pero su arte para falsificar documentos lo va introduciendo casi imperceptiblemente en el mundo criminal. A la amistad que lo une con el chava Gómez se suma ya la de Osiel Cárdenas. Durante su estadía en la Ciudad de México, Paquito se topa con su amigo Nacho, el mismo que lo presentó con Gómez Herrera. Tras el encuentro, ameno como siempre, Paquito decide saludar a Osiel luego de que su amigo le comenta, aquí anda el chaparrito, en alusión al propio Osiel Cárdenas. Le llaman así porque lo conocen bien y porque saben que mide solo un metro con 67 centímetros, además, ambos saben que calza del número 9 y medio. De ahí la anécdota que es conocida en el círculo íntimo del capo tamaulipeco, en los operativos militares y en los cateos a sus casas todo desaparece, trajes, relojes, perfumes. Todo, menos sus zapatos. Eran tan grandes que nadie más se atreve a calzar. Osiel se hospeda en esa ocasión en el Hotel Congreso, en pleno corazón del Distrito Federal, muy cerca de la Asamblea de Representantes. Hasta el lugar arriban Paquito, Nacho y dos comandantes de la PJF. A uno de ellos lo identifican solo por el apellido Ponce, al otro lo apodan el Ciego y proviene de Guadalajara. Por segunda ocasión Paquito estrecha la mano de Osiel. El saludo es efusivo. Los cuatro se reúnen en la habitación de Osiel, en medio del fragor de la Ciudad de México que se filtra hasta el estrecho y rústico sitio que huele a antiguo y a humedad. Después de bromear un rato sobre el desaseo de la habitación, y reclamarle, consorna, porque se hospeda en ese retrete, Osiel los invita a comer. Se dirigen los cuatro a un restaurante argentino situado en la avenida 16 de septiembre. Piden jugosos cortes y acompañan el alimento con vino. El convivio es ameno y termina como inicia, en medio de bromas y risas. Por la noche, Osiel parte con el Ciego rumbo a Tuspan, Veracruz, para afinar los detalles de la recepción de un cargamento de marihuana. Allá los espera un personaje conocido como el Chocoyo, quien se encarga del trasiego y trabaja para Osiel. Mueve la mercancía en lanchas rápidas y conoce como pocos el laberíntico mapa lagunero que va de Tuspan a Playa Bagdad y luego al puerto El Mezquital, en Tamaulipas, donde desembarca los cargamentos. Es finales de 1996 y principios de 1997. El cártel dominante en México es el de Juárez, comandado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El mote le viene de tiempo atrás pues se distinguía entre los capos por su habilidad para transportar cuantiosos cargamentos de droga. En grandes aeronaves. Aproximadamente un año antes, el emblemático narcotraficante Héctor El Güero Palma Salazar había sido detenido. Efectivos militares lo capturaron luego de que su avioneta se estrellara en un vuelo de Ciudad Obregón a Guadalajara. En el accidente, Palma solo resultó fracturado de una pierna y un brazo. Figuras legendarias como Ismael Zambada García, El Mayo, o el experto conciliador Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, son por aquellas fechas los amos y señores del narcotráfico. La de Juárez es la única organización que basa su poder en la corrupción de funcionarios públicos, estrategia que los llevó hasta la cúspide de la sedeña. Sus rivales acérrimos son los hermanos Arellano Félix, por aquel entonces poderosos, impunes y con fama de violentos. Es la época más poderosa de este grupo. Nadie se acerca a Tijuana sin su permiso. Los hermanos Amezcua Contreras, pioneros y afamados como los reyes de las metanfetaminas, fueron los primeros en manejar drogas sintéticas en el país, operan con libertad en Colima, y el cártel de los hermanos Valencia Cornelio Despunta con discreción en Michoacán, son ellos los que introducen cargamentos de droga a bordo de barcos atuneros. Cuentan con el apoyo del gobierno del estado y las autoridades federales. Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, comienza a figurar. Poco antes fue capturado en Guatemala y las autoridades federales lo investigan por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. El asesinato del purpurado se perpetró el 24 de mayo de 1993, cuando los hermanos Arellano Félix y sus sicarios confundieron su vehículo con el de El Chapo. Sin aparentes rivales a la vista, en aquellos años, 1996 a 1997, Salvador Gómez Herrera comienza a sonar como heredero de la plaza de Tamaulipas, aunque en rigor no hereda propiamente nada, sino que la conquista a sangre y fuego, supo estar en ese territorio en el momento adecuado para tomar el control. Caprichos del destino lo arropan, al morir su ex jefe el checo, del que el chava fue sicario, asciende al poder de la organización criminal del Golfo. O si el cardenas cede el poder a Gómez Herrera y este decide compartir con él algunos territorios. La sociedad parece sólida. Por poco tiempo operan convencidos de que juntos constituyen una fuerza real, que uno sin el otro no pueden ejercer dominio en un territorio acechado por otros capos. Así, gracias a esa repartición, medio Tamaulipas es de Osiel y la otra parte de El Chava Gómez. Pero la historia demuestra que entre mañosos el poder no se comparte. Quien lo posee lo quiere todo. Y en la búsqueda del control absoluto, sobrevienen las traiciones y la muerte. Mientras Gómez Herrera controla a la prensa de Tamaulipas para que no se hable de él, e intimida a policías, Osiel trabaja en lo que mejor sabe hacer, introducir droga en Estados Unidos. En el nuevo escenario tamaulipeco estos dos personajes logran hacer una extraordinaria mancuerna. Osiel Cárdenas se dedica a contactar los cargamentos en Chiapas y Guatemala, mientras que Chava Gómez, con su habilidad para amedrentar, se encarga de mantener la plaza tranquila. Ambos comienzan a posicionarse con una ventaja aparente, sus nombres aún no son una referencia preocupante para el gobierno federal, que los consideran a Arcos de Baja Ralea. Para la PGR el cártel del Golfo está exterminado con la captura y deportación de Juan García Abrego, pero la dependencia ignora, o no quiere darse cuenta, que la cimentación de una nueva organización está en crecimiento y se erige con nuevas piezas. En la PGR los archivos están vacíos. No hay registros de los antecedentes criminales de Osiel Cárdenas. Tiempo después, y por presión de Estados Unidos, el Cárdex de Osiel lo constituye en unas cuantas hojas con datos dispersos que dan cuenta de algunas faltas cometidas a partir de 1997, Tráfico de armas y delitos contra la salud, Oficio 1802-98, Caso por el que estuvo preso en Estados Unidos. Otras referencias sobre Osiel contienen datos falsos y contradictorios. Se anota en su exiguo expediente que no es narcotraficante, la PGR se refiere a él como un granjero afincado en Matamoros. Los mismos informes establecen que fue madrina de la PJF y que es un delincuente hábil para corromper tanto a policías como a militares. Su expediente registra otros delitos, según el acta circunstanciada M61-97-111, por secuestro, usurpación de funciones, uso indebido de uniformes, insignias y siglas oficiales, del ejército y de la PGR, delitos que están asentados en la averiguación previa PGR-UEDO-013-99. Pese a ello, ninguna autoridad lo persigue. Solo en Estados Unidos crece la presión, pues las autoridades de ese país quieren verlo arrestado y, de ser posible, extraditado. Están ávidos de saber más sobre Osiel Cardenas. Para ellos, Osiel significa una amenaza, pues en sus archivos los investigadores de Estados Unidos consignan que en 1998 y 1999 el capo colocó los cimientos de la nueva generación del cártel del Golfo. La PGR tiene otra visión, Osiel es solo un delincuente menor incapaz de perturbar al Estado. Antes de que la PGR conozca la ficha completa del perfil delincuencial de Cardenas Guillén, con años de anticipación agentes expertos de la DEA ya tienen esbozado el retrato del capo. Saben cuál es su peso corporal, 180 libras, su estatura, 1.67, el color de sus ojos, café oscuro, y hasta los tatuajes dibujados en su piel. El servicio de aduanas conoce también Todos sus alias, El Cabezón, Osiel Cárdenas, Osiel Cárdenas, Osiel Guillén, El Loco, El Patrón, Madrina y Nemo. Más tarde se añade a la lista el estigma de El Mata Amigos. Aún sin ser jefe del cártel del Golfo, los pasos donde Osiel trafica con cocaína son rastreados en ciudades estadounidenses como Michigan, Nueva York y Nueva Jersey, sus principales centros de distribución. La percepción de su peligrosidad preocupa a la DEA. La agencia calcula que el narcotrancante ha introducido en poco tiempo unas 30 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Con base en los intercambios de información entre la DEA y la PGR, van apareciendo elementos que dibujan de cuerpo entero a Osiel. En México, la PGR lo acusa de lesiones y de utilizar armas prohibidas, Expediente 3479-97, Robo-1357-97, Amenazas y homicidio en grado de tentativa-1081-97, y Portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas-1004-98. Así, la PGR sabe que Osiel es peligroso, pero lo sigue subestimando. Sin embargo, la percepción de la dependencia con respecto a El Chava Gómez es distinta, a él se le considera temible por su actitud sanguinaria. Es con violencia, intimidaciones y cañonazos de dólares para cooptar a funcionarios estatales y federales, como Osiel Cárdenas y Salvador Gómez se afianzan en el negocio de las drogas. Lejos de extinguirse, como afirma la PGR, el cártel del Golfo se reactiva con una nueva generación, ambiciosa y pujante, que se apresta a tomar el control. De manera simultánea, las presiones de Estados Unidos sobre México crecen y se pone en riesgo la certificación de nuestro país como garante de la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades del vecino país exigen al entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar, detener a Osiel Cárdenas y a Salvador Gómez. Madrazo Cuellar tiene problemas en la PGR, infiltración del narco, corrupción de agentes federales, la institución carece de capacidad para cumplir sus propias metas. Indefenso, el Procurador se convierte en el principal impulsor del ejército para que encabece la lucha contra el narcotráfico. Comienza por nombrar a generales y coroneles como delegados de la PGR en los estados más violentados por el narco. El proyecto alcanza logros y fracasos, pues algunos altos mandos del ejército terminan corrompidos por el dinero de los mafiosos. El automóvil transita por las márgenes del río Bravo. A bordo van Osiel Cárdenas, Salvador Gómez y Manuel Alquicires García, el MIM. Cerca de elegido el refugio, ubicado a 10 kilómetros de Matamoros, un comando militar realiza un rondín de rutina y se topan con el auto donde viajan los tres narcotraficantes buscados por las autoridades federales. Con sus armas listas para disparar, los soldados hacen la señal al vehículo para que se detenga. Una vez estacionado, los militares revisan la unidad e interrogan a los tres ocupantes. Los tres titubean, lo que los hace sospechosos, por lo que son llevados a la guarnición militar de Matamoros. Durante el trayecto a la base militar, el abogado del cártel del Golfo, Galo Gaspar Pérez Canales, se entera del arresto, de que los militares van a desaparecer a Osiel, Salvador y Manuel. El litigante decide pasarle el tip a un reportero local conocido, Mario Díaz, de El Diario, sobre la triple detención. El truco resulta. A los pocos minutos, como atraídos por un imán, la guarnición militar se atibora de reporteros. Las sospechas de los soldados, en el sentido de que los tres detenidos pueden ser narcotraficantes, no son infundadas. Momentos previos a la captura, Osiel, Salvador y Manuel habían dejado un cargamento de marihuana a orillas del río para que Rogelio Sánchez Pizaña, el que Lin, uno de los operadores del cártel, lo cruzara a Estados Unidos. Al ver a tantos reporteros que preguntan sobre la situación legal y personal de los presuntos narcotraficantes, esa es la estrategia de Mario Díaz para impedir la supuesta desaparición de sus amigos, los efectivos militares deciden enviarlos a la ciudad de México. Como establece la ley, los tres son puestos a disposición del Ministerio Público Federal. El subdelegado de la Procuraduría, Aurelio Soto Huerta, se encarga de coordinar el traslado. Soto es subordinado del militar Carmen Oralio Castro Aparicio, el delegado de la PGR en Tamaulipas. Tan pronto arriban al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Osiel Cárdenas, Salvador Gómez y Manuel Alquicires son sometidos a interrogatorios en la UEDO. Son los primeros días de julio de 1998. Sin elementos suficientes para consignarlos, la UEDO recurre al acostumbrado recurso del arraigo, que en este caso le resulta caro políticamente al gobierno de Ernesto Sedilou. Un juez federal lo concede sin cortapisas, y los tres detenidos son encerrados en una casa asegurada tiempo atrás a Héctor Luis El Güero Palma en la calle Cráter del Pedregal de San Ángel, uno de los barrios más exclusivos del sur del Distrito Federal. En la residencia los tres ocupan una sola habitación y son vigilados por dos agentes de la extinta PJF, una de las corporaciones más corruptas del país. Con ellos también están arraigados varios secuestradores de la organización de Daniel Arismendi, el Mocha Orejas. El Chava Gómez y Osiel Cárdenas traban amistad con sus custodios y comienzan a maquinar su fuga. En pocos días se hacen amigos. Dividen su tiempo entre el consumo de droga y el juego, todos los días se desvelan jugando póker e inhalando cocaína. Durante el corto arraigo, no llegó ni a 20 días, el Chava Gómez y Osiel Cárdenas reciben trato de príncipes, los agentes federales permiten que Paquito entre y salga de la casa cuantas veces quiere. Les lleva la ropa a la tintorería, les compra alimentos especiales, la tería, finos cortes del restaurante Angus, comida china, vinos, brandies, whiskeys y otras exquisitas bebidas para que las compartan con sus vigilantes, también adquiere celulares para que no pierdan comunicación con el exterior, ni el control de la organización criminal. Paquito introduce todo en la casa de arraigo sin ninguna restricción. Los gastos corren por cuenta de Osiel, pues Chava Gómez no tiene dinero en esos días difíciles, pese a ser jefe del cártel del Golfo. A Osiel lo sostiene económicamente Eduardo Costilla, el CAS, quien queda como encargado de la plaza durante su arraigo. Él envía a Cárdenas Guillén hasta 50.000 dólares cada semana, suficientes para cubrir los honorarios de sus abogados y otros menesteres. Pasan los primeros días y el plan de fuga comienza a afinarse. Al principio el Chava Gómez se inclina por un operativo de rescate, para lo cual pide a el Nacho que conforme un comando armado para que los rescate, incluso contrata a un gatillero de nombre Vicente Castillo Saenz, el Mahani, y a otros más, a quienes hospeda en el Hotel Imperial de la Ciudad de México. El Nacho tiene la encomienda de juntar a unas 25 personas para liberar a sus jefes, no logra reunirlos. Osiel y Salvador Gómez deciden modificar la estrategia y optan por corromper a los agentes federales. La noche del 24 de agosto de 1998 Osiel y Gómez Herrera preparan una fiesta. Piden a Paquito que los abastezca de alcohol y platillos especiales para una cena opulenta. Contratan prostitutas, que entran en la casa de arraigo uniformadas de agentes federales. Los policías consiguen la droga refinada, cocaína lavada, para pasar una noche inolvidable. Dos onzas, 50 gramos en total, son suficientes para el postre. Así comienza la fiesta. Los agentes son agasajados por Osiel y el Chava Gómez. Los dos piensan evadirse al día siguiente, durante la madrugada, cuando los agentes, ahogados de alcohol, estén dormidos. Cerca del amanecer, Joel Espinoza Andrade, conocido en el cártel del Golfo como Joel, llega a las inmediaciones de la casa de arraigo en un yeta deportivo. Lo estaciona a un lado del inmueble y aguarda sigiloso hasta que salgan sus amigos. No hay necesidad de emplear la violencia, tampoco de amagar con pistola a ninguno de los comensales. El plan. Resulta perfecto. Agotados por el desvelo y en completo estado de ebriedad, los dos custodios se quedan dormidos, situación que aprovechan el Chava Gómez, Manuel Alquicires y Osiel Cárdenas para ganar la calle, donde abordan el yeta. El vehículo se il disparado con sus nuevos ocupantes y se pierde entre las arterias de la Ciudad de México. Tan deprisa lo hacen, que olvidan sus pertenencias en la casa de arraigo. Otra versión sostiene que Cárdenas Guillén soborna con 700 mil dólares a los policías. Horas después, cuando los agentes despiertan, se percatan que los tres arraigados ya no están en la casa. Todavía aletargados por los efectos del alcohol y de la droga, los buscan por toda la residencia. No hay rastro de ellos. Más tarde reportan la fuga a sus superiores. Y estalla el escándalo. Los agentes son sometidos a una investigación, acusados de facilitar la huida a cambio de un soborno millonario. Durante varias semanas la fuga de los narcotraficantes sume en el hermetismo a la PCR, que recibe un contundente golpe que dejaba al descubierto la corrupción de sus agentes. En su fuga apresurada, Osiel Cárdenas toma el camino a Mazatlán, el Chava Gómez se dirige a Matamoros. Antes de abandonar la casa de Arraigo, Cárdenas Guillén le pide a Paquito que se incorpore a su equipo como asistente personal. Le dice que su trabajo consistirá en atender el cuidado de su ropa, porque no tiene esposa, y le encomienda otros menesteres. Paquito acepta y a partir del 15 de noviembre de 1998 se convierte en su inseparable acompañante. Osiel tiene su equipo de trabajo organizado y colocado en distintas ciudades de Tamaulipas, pero ni él ni el Chava Gómez alcanzan aún el dominio total de la plaza, en disputa abierta y permanente con dos grupos tan poderosos como violentos, los Chachos y los Texas. Antes de fugarse de la casa de Arraigo, Osiel concibe un plan estratégico, se sabría después, para erigirse como máximo jefe de lo que él denomina mi empresa. Con esta idea en mente Osiel pretende borrar de un manotazo la historia del cártel del Golfo y construir su narcoimperio con otras bases, quiere ser el artífice de un nuevo grupo criminal con una generación más joven y dinámica. En ese esquema ya no encaja Salvador Gómez, quien solo da órdenes pero no produce. La estructura creada por el Chava comienza a ser obsoleta, en la práctica sus miembros trabajan directamente con Osiel. Y este, incansable, comienza a colocar las bases de su organización. Salvador Gómez se conforma con el dinero que le dejan las extorsiones, el cobro de piso por dejar trabajar a otros en su territorio, y eso se convierte en una parálisis que merma su poder. Amigos durante años, el resquemor termina por dividir a los compadres. El Chava Gómez, quien se siente el jefe máximo del cártel, frecuentemente le pide dinero a Osiel, quien truena de coraje. Cuando suena el teléfono, la voz de Gómez Herrera es inconfundible en el auricular, oye, compadre, necesito que me mandes 50 mil dólares, por favor, le pide a Osiel en tono suave, pero firme. Osiel no se rehúsa, pero tampoco oculta su molestia. Esa situación lo hace sentir como un empleado de El Chava, y no como dueño de la mitad del territorio, tal como ambos lo pactaron. Y le responde. Está bien, compadre. Te los mando este mismo día. Y tan pronto cuelga el teléfono, entre su séquito Osiel refunfuña, mi compadre ya me tiene hasta la madre. Me exige como si él no pudiera generar sus ingresos. A pesar de estas diferencias, que cada vez son más hondas y lastimosas, el Chava Gómez sugiere a Osiel que tome el control total de la plaza de Reynosa, mientras que él procede a erigirse como pieza clave del cártel en esa ciudad fronteriza. Esa propuesta llega cuando Osiel cuenta ya con un grupo que le obedece, el cual se va nutriendo poco a poco. Ahí están, junto a él, Eduardo Costilla, el CAS, quizá el más leal de sus colaboradores, y Víctor Manuel Vázquez Mireles, el Mim Cabezón. Aunque debilitado, Gómez Herrera también tiene su equipo, y trabaja conjuntamente con el de Osiel. Lo conforman puros gatilleros, entre ellos Roberto Torres, el Morfts, y Rogelio García García, el Rouli. El desgaste de la relación entre Osiel Cárdenas y Salvador Gómez es de tal magnitud, que está a punto de estallar. Cárdenas Guillén no está dispuesto a trabajar como empleado de el Chava Gómez, pero también teme ser traicionado. Y así se lo confiesa a Arturo Guzmán de Cena, el Z1, un desertor del ejército que a la postre será el fundador del temible grupo armado Los Zetas. Guzmán de Cena, quien funge como agente federal en la demarcación de Miguel Alemán, en Tamaulipas, máquina una idea maquiavélica, formar un grupo de protección con su gente. Así nos protegemos de los gatilleros de El Chava, le explica a Osiel, quien considera estupendo el plan, y acepta que se conforme el equipo de seguridad con puros exmilitares. Este proyecto refuerza su estrategia de convertirse en amo y señor del narcotráfico en Tamaulipas, mueve sus ambiciones de poder y las dirige hacia lo más alto. Junto con Guzmán de Cena, Osiel decide asesinar a Salvador Gómez. El primer paso es crear sospechas entre su grupo para separarlo de El Chava Gómez. Con frecuencia dice a su equipo cercano que no se acerquen a Gómez Herrera porque él sabía que los quería matar. Sus colaboradores toman en serio el mensaje y empiezan a distanciarse. Ese comportamiento llama la atención de Salvador Gómez, quien comienza a sentirse cada vez más aislado, aunque Osiel no pierde la comunicación con él, pues se propone estar cerca de su enemigo, conocer sus movimientos, seguir sus pasos. A mediados de 1999, Osiel Cárdenas viaja a Tomatlán, Jalisco, y se instala en la Trementina, uno de sus fastuosos ranchos. Lo acompañan Eduardo Costilla, Víctor Manuel Vázquez Mireles, Arturo Guzmán de Cena y Paquito, su inseparable asistente personal. Ahí pasa unos días y luego se instala en un lujoso pentouse, en la ciudad de Guadalajara, registrado a nombre de César Leobardo Gómez Cárdenas, su sobrino, a quien se le conoce como curva dentro de la organización. Por esas fechas está programado el bautizo de una hija que Osiel Cárdenas procreó con Liliana Dávila González. La ceremonia será en Tuspan, Veracruz, y el padrino, Salvador Gómez Herrera, organiza los preparativos de la ceremonia y la ñesta. Cómodamente sentado en un sofá, Osiel Cárdenas le habla por teléfono a el chava Gómez y le dice que no podrá asistir al bautizo porque ha sido operado de emergencia de la vesícula. Osiel miente. En realidad aprovecha sus días de descanso en su rancho para someterse a una liposucción y a una cirugía plástica, se parte el mentón y decide implantarse cabello para ocultar su calvicie. El chava Gómez comprende el imprevisto y le desea pronta recuperación. Pasan los días, sin ninguna novedad, hasta que Osiel va a su encuentro tan pronto como se siente recuperado de sus intervenciones estéticas. Acuerdan verse en el puerto El Mezquital, en Tamaulipas. Salvador Gómez está escondido en Tuspan, Veracruz, pero decide viajar por lancha, pues teme ser aprehendido por la policía que lo busca. Desde su fuga de la casa de Araigo junto con Osiel y Manuel Alquicires. Osiel Cárdenas se desplaza desde Tomatlán en una camioneta Durango del Año. Lo acompañan en ese trayecto Arturo Guzmán de Cena y Víctor Manuel Vázquez Míreles, mime el cabezón. Después recogen a Gómez Herrera en el puerto El Mezquital. Acaba de bajar de una de las lanchas de su propiedad, utilizada para transportar droga desde Veracruz hasta Tamaulipas. Después de un efusivo saludo, el chava Gómez aborda la camioneta y se acomoda en el asiento del copiloto. Charlan unos minutos y en medio de las risas y las bromas Guzmán de Cena, que va sentado en el asiento trasero, toma su pistola y le dispara a Gómez Herrera en la cabeza. En fracciones de segundos termina la vida del legendario Salvador Gómez Herrera, cuyo rostro se muestra en ese momento con el mentón rígido por la expresión de risa en la que lo sorprende la muerte. También son asesinados algunos de sus gatilleros, otros deciden sumarse a la banda de Osiel Cárdenas. Pero surge un problema. ¿Qué hacer con el cuerpo? Vázquez Míreles sugiere que sea colocado en un paraje, con una pistola en su mano derecha. Así lo deciden y entonces acomodan el cuerpo en un zacatal, muy cerca del rancho El Caracol, donde nació Osiel Cárdenas. La triada no deja un cabo suelto, a través de sus operadores, reparten dinero entre la prensa para que publiquen que el Chava Gómez fue asesinado por grupos enemigos al cártel del Golfo. Osiel Cárdenas y Arturo Guzmán de Cena regresan a Tomatlán y realizan una reunión en la que el primero toma la palabra. Con este mensaje, Osiel se erige como amo y señor del narco en Tamaulipas. Expresa, quiero decirles que el cártel del Golfo ya chingó a su madre. Ahora es mi organización, es mi empresa. Vázquez Mirelas permanece en Matamoros y asesina a otros gatilleros de Gómez Herrera. Transcurren varios días sin que el cuerpo de Salvador Gómez sea hallado. La noticia de su muerte se difunde en los periódicos locales, pero las autoridades no encuentran aún la evidencia. Por instrucciones de Osiel, Vázquez Mirelas da aviso a la Procuraduría Estatal, mediante una llamada anónima, sobre la ubicación del cuerpo. Solo así es encontrado. Cuando el equipo de médicos forenses arriba al lugar, junto con los agentes del Ministerio Público, el cuerpo de el Chava Gómez despide un pestilente olor. Está inflado, tiene el rostro desfigurado y el vientre carcomido. O si el Cárdenas, Vida y tragedia de un capo. Si el vídeo te gustó, te agradecería que nos apoyaras con un like, y lo compartieras con un amigo. Muchas gracias. 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 Gracias.